¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué tienes que dejarlo de Leo? ¡Denny está me asustando! ¡Denny! ¡Denny! ¡Denny está aquí! ¡Denny estará aquí! ¡Denny estará cuidando de él desde ahora en! ¡Denny! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No mames! Dice, se pasó de verga Leo! Tu única esperanza es de acerte de Leo Ok, parece que vamos a pelear contra el Leo Se usan una jeringuilla para ejecutarlo, pero no tengo ni madres No, no, es un ladrillo ¿Cuál jeringa o qué pedo? A la verga Ay, hijo de su puta madre, me está madreando Vamos a la verga, tengo que buscar una jeringa Ah, mira, ahí hay una Vamos a escondernos Uy, viene este hijo de su puta madre Ah, mira, ahí viene este puto A ver si aquí no nos ve Si no nos ve No, deja que se voltee ese hijo de su puta madre Va a valer verga Uy Se me queda viendo, wey Ya valió verga, culero Ahí está, pinche Leo, chingo a su madre Me la peló el wey Ok, creo que todavía tengo que dar con la jeringa Para tener esa madre con la que abro cadenas Uy, ahí está ese hijo de su puta madre No vamos Ahí viene No mames, como es que si me vio este pendejo Cámara, wey, muévete, 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 wey Te van a matar Muevete, pendejo, muévete Muevese, culero Que si no, te chinga el Leo Creo que ya me vio Ah, no mames Que pendejo Que pedo con esa madre, wey Uy, se pasó de largo Ahí está Oye puto Ya valiste verga, ya Me chingaste a tu madre Pues dame un fierro y te rompo tu madre Pero pues Como no hay pinche fierro Pues como quieres que te rompa tu madre Entonces, cabrón Necesito esa pinche jeringa, wey Uy, este hijo de su puta madre Necesito una puta jeringa Jeringa No mames Puta madre ¿Dónde coño consigo una jeringa? Ahí está Cámara Cámara Vámonos Vámonos a la verga Tira Te va a matar Ese puto Cámara Cámara Vámonos 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 No mames No, no mames No mames No, no se quiso dejar morir Ok, parece que estamos peleando desde dentro de nuestra mente Tengo que matar a unos tipos que ya maté anteriormente La única diferencia Del Daniel con Leo Es que Daniel creo que si tiene este Remordimiento Hijo de su puta madre Te estoy pasando de verga Hijo de tu puta madre No madre, me madreo Me chingaron esos pelones culeros Chingó a su madre Si, ya me sé lo de los putos pelones Esos A la verga Toma hijo de tu puta madre No mames, madreate lo pendejo No mames, está bien, idiota este cabrón No, ahora vamos a la chingada Vámonos Vámonos a la chingada No mames, güey, vámonos Métetelos madreas Chingó a su madre ese puto El otro güey creo que ni se dio cuenta Qué pedo Cómo que me lo pudo Revolver Tan chingó a su madre ese cabrón Me los madrie Vamos a regresar Esos cabrones Ya que chingados Uy Ah, ¿por qué siempre alerta a todos estos pendejos? Ah, viene este hijo de su perra madre Chingada madre Puta verga Toma hijo de la verga Puta madre Ya chingó a su madre ese güey Uy, aquí también Aquí ya menos, aquí ya valió verga Ese cabrón Dejo su pinche madre Está, me dieron medicinas Sabes si me voy a madrear este otro pendejo O es su pinche madre Pinches montones de los culos Cámara, ya valiste verga Mamó ese güey Olé Pinche palazo De aquí viene, de aquí viene, ¿no? No, mira, para aquí La mejor máquina de matar Soy la mejor máquina de matar ¿A quién le dice qué? Oh, no Ese pinche vector ¿Qué demonios dice? No sé qué carajos diga Ay, no mames El negro güey También Nosotros tienen pistolita Entonces ya valió verga Hijo de eso, puta madre Adiós Entre los dos hijos de la… Ahí está el chingudo a sumar este negro chingas a tu madre pendejo chingas a tu madre, pero vi que me vas a disparar no puto deja me mató a este pendejo pero que verga, no apunta no pega tampoco toma hijo de tu puta madre, yo puro pinche vargazo pinche doctor que pedo culero, que pedo ay hijo de la chingada mamó creo que la tranquilizadora está chida vamos para acá no mames, que pendejo, no puedo usar esa madre necesito a huevo de esa pinche arma que chingados pendejo pendejo ahora entramos aquí otra vez más de estos tipos aquí hay más de tus víctimas que chingados ok ya se murió pero ya no llevo venga primera víctima eso fue, esos dos fueron muy fáciles uy espera uy que me van a balear uy no vamos, ya desperté a todos, me van a balasear, me van a balasear uff cámara bacilos uh, creo que ya se abrieron las puertas no me van a balasar, no me van a balasar, no me van a balasar Oh, damn. Tiene que hacer que ya descanse. Agarro medicinas. Oh, ahí está este puto. Ah, qué pedo. Están llegando un chingo de estos valles. Es que me los tengo que ir a chingar. Uy, aguanta. Me están agarrando a madraces y yo los estoy agarrando a balazos. Necesito esa pinche llave para llevarme a mi vieja a descansar en paz. Ah, no, pues si ya la tengo. No mames, qué pendejo, güey. Ah, no mames. Cámara, córrele pinche, Daniel. Vamos por la vieja esta. Oh, no, este pendejo. Aguanta. Aguanta, mijo. Amamos, Leo. Ah, qué chingados le pasa a ese güey. Ay, déjame sepultar a mi vieja en paz. Psss. Ese cabrón. ¿Qué le pasa a ese tipo? Ay, déjame sepultar a mi vieja en paz. Ay, nada más. Otra vez tú. No estuvo suave, ¿no, cabrón? Cámara. 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 Ahí está. Ahí está. Veamos qué pasa. Ya la está enterrando en la tumba del proyecto. Qué cagado. Mames, güey. Me dio un sumar. Como cuando el... El bulleado deja de ser bulleado. Cuando el bully se revela del bully. El bulleado se revela del bully, güey. Mi nombre es Daniel Lamb. Mi nombre es Daniel Lamb. Mi nombre es Daniel Lamb. Mi nombre es... No sé mi nombre. Como que yo no recuerdo ni madres. Mi nombre es David Joiner. Viste en la ciudad de la siguiente adresa. Viste todo lo que necesitas. Buen suerte. No mames, güey. Le volvieron a borrar la mente. 526 Hope Street. Apartment de la ciudad de la ciudad. O sea, se volvió otra vez este... Este güey, el que era originalmente. Pero ahora ya le borraron todo lo que pasó y todo ese pedo. Y ahora es este... Otro cabrón. Bueno, o sea, ahora se supone que él... Le van a implantar otra vida. Que, pues, Daniel no sabe ni qué pedo, ¿no? Pero, pues... No sabe ni por qué chingados y así. Pues, no mames, güey. Está cabrón. Lo que sí me pregunto es dónde chingados estaban. Si estaban en Cárcer City o algo por el estilo. Porque me acuerdo que en Mema Home si estaban ahí. Pero no sé en este. Y aquí termina el juego. Pero bueno. Gente locochona de YouTube. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado esta serie. Serie sorpresa, la verdad. Por mes de octubre del mes del terror y todo eso. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su poderosísimo like. Su suscripción para más videos. Y, pues, bueno. No sé qué otro juego podría ser en el otro mes del terror. O alguna cosa así. No sé, pero, pues, bueno. Para que vean que no nada más es puro GTA. Sino otros juegos de Rockstar. Y entre otras cosas. Bueno. Espero les haya gustado. Recuerden pasarse por mis redes sociales. Mis otros canales. Y, pues, yo me despido. Y nos vemos hasta el siguiente video. Vete, vamos a adelantar este pedo. Dice conflicto interno completado. Bueno. Pues ahora sí. Yo me despido. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!